Ha dado inicio el campeonato de los Estados Unidos 2024 y en pantalla puedes ver los jugadores participantes, muchos de ellos jugadores de sobre 2.700 puntos de elo, lo que convierte este evento en prácticamente un torneo de superélite, ¿no? Como los eran los campeonatos nacionales de la Unión Soviética entre los años 50 y 80 del siglo pasado, ya que la inmensa mayoría de jugadores de superélite a nivel mundial provenían de esa extinta nación, así es que te puedes imaginar la fuerza que tenían esos campeonatos nacionales. En fin, volviendo a nuestra era, acá una partida espectacular entre Hans Niemann, ya sabes, el ajedrez habla por sí mismo, el chico de las polémicas y Fabiano Caruana, actual número 4 del ranking mundial y ex subcampeón del mundo. Esta partida ha estado superinteresante y tiene un condimento especial previo a este enfrentamiento. Abre tus oídos y pon mucha atención, Niemann nunca ha podido derrotar a Caruana, ni siquiera Tablas la ha sacado en 5 enfrentamientos previos que han tenido, así es que Hans, con mayor nivel, estar siendo entrenado con Kramnik y toda esa sensación de humillación por ese 5 a 0 de Caruana sobre él, viene con sed de triunfo y venganza a esta partida, y ese ímpetu y esa rabia lo veremos en esta partida. No te llegas notificaciones de nuevos videos en nuestro canal, muy simple, ve a esa campana de notificaciones, marca la opción todas y asunto arreglado, y no lo olvides, cursos en nuestro sitio web. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Hans Niemann con E4, responde Fabiano Caruana E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, apertura italiana, alfil C5, este es ya el yucopiano, enroque D6. Cuidado, que al proteger al peón D5 con otro peón, las negras liberan con esto a su caballo de dama, por lo tanto, este podría saltar a A5 para ir a la casa del alfil italiano. Bueno, es por ello que las blancas juegan C3, para crear una escotilla de escape al alfil italiano, por ejemplo, si caballo A5, entonces alfil B5 jaque, C6, alfil A4 y luego alfil C2, y de esta manera el alfil tendría su permanencia asegurada en el tablero. Es un alfil muy importante, no hay que dejarlo desaparecer así como así. En fin, sigue esto con alfil B6, D3, H6, evitando saltos de pieza blanca a G5. Continúa esto con torre E1, dama F6, B4, caballo G7, A4. Fíjate, la amenaza es A5 que atraparía al alfil de casillas oscuras de las negras. Sigue esto con A5, B5 diciendo fuera caballo mugriento, caballo D8, alfil E3, caballo E6. El caballo ha maniobrado y en estas posiciones semiabiertas, yo diría ya semicerradas, los jugadores se pueden dar el lujo de repetir jugadas con una misma pieza. No es tan grave, diría yo, como si lo es en posiciones y aperturas del tipo abiertas. Allí sí que es un pecado mortal el mover tantas veces la misma pieza en la apertura. Si hasta ahora te está gustando el video, no olvides apoyarlo con tu like y suscríbete a este canal. Bueno, entonces he dicho, jugada número 11, caballo E6 de las negras, lo cual busca un salto de equino a F4. Igualmente Niman continúa con su desarrollo, caballo B2. Era que no, Caruana sigue con su plan, caballo F4. D4, ruptura central, alfil G4, clavando al caballo de F3. H3, preguntándole al alfil qué es lo que quiere hacer con su vida. Alfil H5, alfil F1, en Roque. Un movimiento dudoso. Las blancas eligen lo que consideran una opción de bajo riesgo. Acá, la mejor manera de jugar era con otra jugada, la cual era en Roque Largo, pensando en lanzarse al ataque contra el en Roque de las blancas. Ahora bien, si G4, por parte de las blancas, luego de alfil G6, se ve como que el en Roque Blanco está algo sobreextendido, ¿no? A ver, no es nada grave, pero algo de miedo da jugar así, ¿verdad? Hay que ser muy preciso en la defensa. Pero bueno, volviendo a la partida real, he dicho que en Roque corto juega Caruana, imprecisión, continúa Neiman con torre C1 y ahora caballo E6. Nuevamente Caruana equivoca el camino. A ver, si bien esta jugada añade presión a la casilla de D4, ¿serán ahora las blancas las que tomará la iniciativa? Por ende, preferible era jugar G5, algo bastante agresivo, pero vemos que Caruana, al parecer, está evitando grandes desequilibrios en la posición. Así es que ha jugado aquí caballo E6. Continúa Neiman con G4. Por supuesto, Hans no decepciona y se manda al ataque. Aquí se ve la rabia, a nivel deportivo al menos, que tiene contra Caruana, ¿no? Bueno, sigue esto con alfil G6, caballo por E5, pero Neiman comienza a ser demasiado optimista, lanzándose innecesariamente a una línea muy compleja. Preferible hubiera sido jugar H4, es decir, continuar con la avalancha o tormenta de peones por el flanco de rey, y preguntándole a la dama negra qué hará, ya que está tan mal situada YNF6 que corre peligro. Podría seguir esto con caballo C8, un movimiento deprimente, pero necesario para darle una vía de escape a la dama, alfil C4, y las blancas tendrían amplia ventaja ya. En fin, volvamos a la partida real, donde he dicho que Neiman se equivoca y juega caballo por E5, entrando innecesariamente en una línea muy complicada. Prosigue esto con D por E5, D por E5, dama por E5, caballo F3. ¡Buena jugada! Las blancas entregan el peón de E4 a cambio de mejorar sus piezas. Dama por E4, alfil por B6, torre A de 8, caballo D4, dama F4. Nota, el peón de A5 está suelto, así es que Neiman lo captura. Alfil por A5. Hans claramente ha desequilibrado la posición. ¿Pero sirve esto a las blancas para marcar diferencias? Me da la impresión que no, ya que las negras están bastante activas a cambio del peón de menos, y el rey blanco bastante más expuesto que el rey negro. Continúa esto con B6, alfil B4, caballo por D4, C por D4. Espero no hayas pensado en la jugada alfil por E7, jugada tremendamente mala, pensando en que ganabas material, porque luego de caballo F3 jaque, las negras estarían ganando. Con una amenaza concreta, ¿verdad? Dama H2 mate. Así es que, dama por F3 sería prácticamente única, dama por F3, alfil por D8, torre por D8, y las blancas estarían acabadas, en términos materiales, pero también posicionales. Tendrían que abandonar. Pero bueno, volvamos a la partida real. Jugada número 25, las blancas juegan C por D4, las negras torre por D4. Caruana recupera el peón, y ataca a la dama y al alfil simultáneamente. Sigue esto con dama E2, torre por B4, dama por E7, torre por A4, dama por C7, H5. Caruana busca abrir como a pavo de Navidad, el enroque de Neiman. Dama por F4, torre por F4. Ninguno de los dos jugadores ha conseguido dominar el caos, y ahora el juego se reduce a la técnica del final. G por H5, alfil por H5, torre C6, torre B8, torre E7, rey F8, torre A7, torre E4, rey G2, torre E7, torre A6. Las blancas son las que presionan, pero no poseen suficiente poder de fuego para ganar el peón de B6. Torre B7, rey G3, F6, alfil G2. Esto prepara un ataque a la descubierta, y el objetivo de esto no es lo obvio que es el ataque a la descubierta, sino que las blancas pretenden que las negras quiten su torre de B7, ¿Por qué? Porque esta torre está defendiendo al peón de B6, así es que esa es la intención de Neiman. Continúa la partida por parte de Caruana con alfil E8. Buena jugada. Una respuesta crucial y exacta de las negras. Torre E6, la jugada correcta. Ahora bien, torre D6 tampoco hubiera estado mal, pero convertiría esto en una posición algo más difícil de jugar para las blancas, ya que esta jugada se encontraría con rey E7, y de repente el peón de B5 de las blancas estaría bajo ataque, ¿verdad? Pero bueno, volvamos a la partida. Torre E6, he dicho, lo he hecho por Neiman, Caruana, alfil D7, alfil por B7, alfil por E6, alfil C6, rey F7, torre A7 jaque, rey G6, torre E7, alfil C4, H4, rey H6, F3, alfil D3, torre D7, alfil F5, torre D6, alfil C2, alfil D5, alfil D3, alfil F7. Nota que si la torre blanca estuviera en D5 en lugar de D6, podría dar jaque mate, pero claro, seguiría siendo el turno de jugar de las negras, ¿verdad? Sigue esto con alfil F1, rey F2, torre F8, rey por F1, torre por F7, rey F2. En caso de torre por B6, las negras podrían contrarrestar esta pérdida de peón, yendo por el peón blanco en H4, ya que está muy cerca de él. Por ejemplo, rey H5, torre C6, rey por H4, etc. Es por ello que, Neiman no captura en B6, considerando todo esto que te he dicho, juega rey F2, las negras, rey H5, rey G3, torre B7, torre D5 jaque, rey H6, rey G4, torre C7, torre D6, torre C4 jaque, F4, torre B4, torre por B6, las blancas, las blancas ganan un peón, y crean un peón pasado. ¿Será esto suficiente para ganar? El termómetro te indica que claramente no. Sigue esto con G6, torre por F6, si te fijas, las negras han cedido un peón para poder capturar el de B5. Era que no, Caruana juega torre por B5, Neiman torre 6, torre A5, torre E5, torre A1, F5, G, por F5 jaque, torre por F5. Esto es una posición de tablas teórica, incluso si las blancas tuvieran su peón en la columna F en lugar de la columna H, igualmente esto sería tablas. Sigue esto con torre A4 jaque, torre F4, torre por F4 jaque, rey por F4. Y ahora la clave para una defensa exitosa es que las negras lleven su rey hasta H8. Esto es entonces imposible de ganar para las blancas. Sigue la partida con rey H5, rey G3, rey H6, rey G4, rey H7, rey G5, rey H8, rey G6, rey G8, H5, rey H8, H6, rey G8, H7 jaque, rey H8, y bueno no hay mucho más que hacer. Rey H6 y tablas por rey ahogado. Una interesantísima partida entre dos grandes maestros de élite, donde Neiman tal vez, de haber sido más preciso, se hubiera quedado con la victoria. Con estas tablas, Neiman se quita la adopción de Caruana, quien, como dije en la intro, le llevaba 5 a 0 en el marcador global entre ambos. Ahora bien, como es costumbre en estos torneos con gente de tan alto nivel, es que haya muchas tablas en las partidas. Y de hecho, son 12 jugadores, y hubo tablas en las 6 mesas. Increíble el nivel super disputado. Espero hayas disfrutado de esta partida, tanto como yo. Si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal, y nos estamos viendo en el siguiente video. Chao.